Y que se siente el sabor con el tubo igual y atrapado, ay mamás Yo quiero bailar con Marta Alicia, hay hombre que negra tan sabrosa Cuando bailo un porro se alborota, hace que me gusta candelosa Cuando bailo un porro se alborota, hace que me gusta candelosa Recuerdo la noche en que la vi, como palpito mi corazoncito Pero lo que a mi más me gustó, esos lindos ojos picaritos Pero lo que a mi más me gustó, esos lindos ojos picaritos Voy a estar contento, si me correspondes, y yo de alegría tengo que gritar, ay hombre Yo quiero bailar con Marta Alicia, hay hombre que negra tan sabrosa Cuando bailo un porro se alborota, hace que me gusta candelosa Cuando bailo un porro se alborota, hace que me gusta candelosa Recuerdo la noche en que la vi, como palpito mi corazoncito Pero lo que a mi más me gustó, esos lindos ojos picaritos Pero lo que a mi más me gustó, esos lindos ojos picaritos Voy a estar contento, si me correspondes, y yo de alegría tengo que gritar, ay hombre Con atrapados y los chabajos Yes, we're doing it totally different Hey, 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 hey I dream of 281, wow Are we done yet?